Se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Municipal una charla sobre infectología y seguridad en el trabajo destinada a mucamas y enfermeras que se desempeñan en el nosocomio. Bueno, hoy comienzan en la fecha una serie de actividades que la unidad de infectología de nuestro hospital a cargo de la doctora Florencia Becchini que me está acompañando, ha implementado y ha programado dentro de todas las actividades que tienen pensado realizar que se trata de lo que es el control de prevención, del control del seguimiento del tratamiento de enfermedades infecciosas o infectocontagiosas pero también a su vez el control, digamos, de infecciones intrahospitalarias y extrahospitalarias. El día de hoy vamos a comenzar con una capacitación para el personal de nuestro hospital que se trata, el tema es, doctora... Higiene hospitalaria. Que como lo dice, se trata del desarrollo de la tarea que realiza nuestro personal especialmente mucamas y todos los demás trabajadores de nuestro hospital que tienen que tener en cuenta en cada uno de los procedimientos y de las tareas que realizan ellos. Por eso es importante que la dirección del hospital, con el apoyo, por supuesto, de la Secretaría de Salud y Acción Social y con el aval del Ejecutivo Municipal, hayamos propuesto que el Comité de Infectología trabaje en este sentido, no solamente realizando el, digamos, tratamiento o rehabilitación sino también que enfoquemos la parte de la prevención. Y hoy queremos dedicar una charla sobre higiene hospitalaria a nuestro personal. De tal manera que no solamente vamos a enfocar esto, sino también encargarnos de la bioseguridad también de los trabajadores. Por eso que hay toda una serie de charlas y talleres a cargo de la Unidad de Infectología y que el día de hoy vamos a nosotros a poner en marcha y que, bueno, la doctora Becchini a lo mejor nos va a detallar con mejor, digamos, discernimiento de qué se trata la charla del día de hoy. Florencia. Hola, bueno, buen día. Hoy es la primera de una serie de charlas, son jornadas de capacitación para todo lo que es el personal de salud que trabaja acá en nuestro querido hospital. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es la higiene hospitalaria. Esto, la higiene hospitalaria junto con lo que es el lavado de manos son los pilares en la prevención de las infecciones adquiridas dentro de lo que es el hospital, lo que se llama infecciones asociadas al cuidado de la salud. La charla de hoy está enfocada específicamente para que nuestras mucamas y todo el personal que trabaja en la institución sepa realizar en la forma correcta cómo es la higiene del hospital, cómo limpiar la habitación del paciente, cómo limpiar los elementos que están cerca del paciente, el baño, los pasillos, las salas de espera, todo va dirigido a eso y, como dijo el doctor, nuestro principal objetivo es la prevención. Con todas estas acciones que estamos haciendo, siempre priorizamos la prevención. Simplemente decir que, bueno, yo creo que lo que se quiere es tratar de disminuir, quizás o ir evitando de a poco la frecuencia de infecciones que se presentan tanto dentro del hospital como también fuera del hospital. Por un lado, la doctora Becchini junto con su esposo, el doctor José Iriar, trabajan en la parte del manejo de enfermedades infectocontagiosas con los pacientes fuera del hospital. Pero también es importante que acá, como saben ocurrir, como en muchos hospitales es frecuente, las infecciones intrahospitalarias que trabajemos en ese sentido. Pero concientizando, empezando a concientizar a nuestro personal en lo que es precisamente, por ejemplo, una de las actividades del día de hoy que es la higiene. De tal manera que lo que queremos es, el objetivo es tratar de hacer un cuidado, no solamente a los pacientes que se internan acá en su salud, sino también que el trabajador que desarrolla tareas hospitalarias sepa cuál es el mejor procedimiento y la mejor manualidad de la manera como se tiene que desempeñar en la tarea cotidiana. Ese es el accionar que nosotros estamos pregonando desde el momento que hemos implementado la unidad de infectología a cargo de la doctora Becchini. De tal manera que siempre pensamos, el objetivo es el cuidado de la salud de nuestra comunidad, pero sin descuidar tampoco el cuidado de la salud de los trabajadores nuestros. Así que por eso, Florencia, aprovecho para agradecerte, porque ya empezamos a partir de ahora el trabajo en la dirección, conjuntamente con la coordinación de nuestro, con Javier Peláez, que en este momento nos encuentra por una cuestión motivo personal, pero también con Griselda Martínez, que es nuestra coordinadora operativa, que estamos trabajando en esto y esperamos tener el éxito deseado. Muchas gracias.